Instalaciones modernas y dotación de última tecnología integran el renovado servicio de urgencias del Hospital Departamental San Rafael en Zarzal, que fue inaugurado con el apoyo del gobierno departamental. Muy contentos de poder ver cómo hoy estamos dando la apertura a urgencias del hospital, con 20 camas de observación, con salas de procedimiento, con salas de reanimación, con salas, por ejemplo, de aislamiento en caso de que se necesite una persona que vaya a contagiar, va a estar aislada. Tiene todo lo que se necesita, aire central, todo lo que se necesita para poder lograr tener un área de urgencias como debe ser para la atención con calidad y con oportunidad para los pacientes. La nueva unidad que beneficiará a los pacientes del norte del Valle tuvo una inversión cercana a los 8.900 millones de pesos. Estoy muy agradecida del hospital, porque en realidad aquí nos han entendido muy bien. Esta remodelación del hospital, porque no la habíamos tenido, llegó nuestra gobernadora del Valle y le colocó la mano a la salud zarzaleña. La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que próximamente el hospital contará con un tomógrafo, que fue uno de los compromisos para mejorar la prestación del servicio de salud a los zarzaleños.